Cuando salí del clóset religioso fue complicado porque yo vengo de una familia sumamente religiosa, dice Mariana Ibarra. ¿Qué es la discriminación en México? Comprobamos lo equivocados que estamos al creer que en nuestro país eso no pasa. Confesar que ya no creía en Dios le valió a Mariana Ibarra la discriminación en su círculo social. ¿Qué es la discriminación en México? La facultad de contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, perdió a dos amigos de forma inesperada. Esa fue una de varias circunstancias que llevaron a Mariana a ya no creer en Dios. Supongo que cada quien tiene sus razones para dejar de creer en algo. Las mías, de inicio, fueron las muertes de dos de mis más grandes amigos, cuenta Mariana. Desde el fallecimiento de sus amigos. Muchas personas ha cambiado o abandonado una religión durante su vida por la discriminación, tal como le pasó a Mariana, pues lo que vivió de la mano de sus amigos no le permitía seguir creyendo en Dios, por más tonto que se escuche. Yo me preguntaba todos los días, apóstrofe, ¿cómo es que dos buenas personas hayan muerto así como miles de sujetos de verdad malos, abusivos, asesinos, violadores, continúen vivos? Un Dios no permite eso. Puedo seguir creyendo en un Dios que permita eso, confiesa Mariana. Así fue como decidió desligarse de su creencia religiosa. La discriminación la sufrió cuando se lo confesó a sus papás. Dejaron de incluirla en las actividades familiares y su padre, le retiró el habla de manera definitiva. Si bien yo ya no creían en Dios, tampoco era que me disgustara ir a la iglesia con mis papás. Era algo que disfrutaba mucho, pero ellos decidieron que ya no era un lugar en el que yo tenía que estar. Mi papá me dijo aquí no eres bienvenida, no tienes nada que hacer aquí, el infierno lo tienes ganado por no creer en Dios. A la iglesia ya no volví. Mariana dejó de ser incluida en las actividades familiares tras confesar que no creía en Dios, foto, pixaba y el trabajo. Otro lugar en donde Mariana fue discriminada la discriminación religiosa alcanzó a Mariana en el mundo laboral. Cuando salió de la universidad y buscó empleo, fue rechazada de dos trabajos. En uno, literalmente, comenzaron a hacerle solo preguntas católicas. Al cuestionar a los encargados del Departamento de Recursos Humanos sobre la tendencia de sus preguntas, le contestaron, aquí contratamos solo a personas católicas. Nuestro jefe es fiel creyente de Dios y su filosofía es que se trabaja mejor con personas que crean lo mismo. Mariana sabe que cada trabajo tiene sus propias condiciones de contratación, pero al final, ella se sintió discriminada. Las capacidades las tengo, sé que mi trabajo no depende de la religión que yo tenga, pero sigo creyendo que en ese sentido, la discriminación es evidente, incluso no solo siendo ateo sino también siendo de otra religión, sentenció Mariana. Las instituciones religiosas no se han pronunciado respecto a la discriminación en este rubro. Foto, viven las cifras son frías, igual que todas las formas de discriminación de acuerdo con Alejandra Jaspasiu, titular de la CONAPRED. Más del 90% de las personas entrevistadas, en la encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas, estuvo de acuerdo en que los miembros de cualquier culto religioso, deben tener los mismos derechos religiosos otorgados por el Estado. En 2017, durante la presentación de la encuesta, Alberto Hernández, integrante de la red de investigadores del fenómeno religioso en México, declaró que nuestro país vive un cambio religioso muy acelerado en comparación con censos de los años 80, en el que se muestra un nuevo rostro del país, que desde una perspectiva amplia anuncia que el cambio más radical se ha dado en las fronteras, sobre todo en la frontera sur, ya que se tiene la influencia de los pueblos indígenas. La discriminación religiosa en nuestro país es latente. Ené de la Torre, también integrante de la red de investigadores del fenómeno religioso en México, declaró en su momento que hay que reconocer que México es el país más católico y está sufriendo una recomposición del catolicismo, pues las personas creyentes han transformado la forma en que viven su religión. La encuesta indica que una tercera parte del católico mexicano pertenece a esa religión por herencia y por consiguiente y ha transformado su creencia en conjunto con otras espiritualidades. El caso de Mariana Ibarra no es aislado y es justamente a través de esta serie de cuatro entregas semanales que te mostraremos cómo es que se discrimina en México por cuestiones religiosas. Tú lo has padecido en algún momento. Podría interesarte. Virgen de Guadalupe, arte o devoción. El vudú es una religión igual que el catolicismo, pero el lugar de Cristo en la cruz, usan muñecas poseídas. ¿Te puedes ir a la cárcel por crear memes y burlarte de imágenes religiosas? ¡Gracias!